... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo estaré en un minuto nada más con la contadora Fernanda Colque para interpretar en qué momento estamos. Sabemos que en líneas generales la situación es complicada, pero particularmente en la provincia de Jujuy, en qué situación estamos frente al contexto delicado por el que atraviesa esta obra la Argentina. En un minuto voy a estar con ella. Mientras tanto, el desempeño del gobierno de Seón Morales en términos de efectividad de gestión es muy pobre. De manera que la administración de Seón Morales podríamos decir que está a la cabeza a esta hora de las provincias con mayores problemas de gobernabilidad del país. Y digo esto porque las políticas públicas en Jujuy están dentro de las más inestables. Son inestables en el tiempo. No hay efectividad en su implementación. ¿Y esto por qué pasa? Porque efectivamente no hay conducción. Es decir, las políticas públicas, primero hay que diseñarlas, ponerlas en marcha y conducirlas. De lo contrario, no hay resultado posible. No hay garantías de estabilidad de las políticas públicas cuando las políticas son inestables, para que usted me entienda, no son creíbles. Este es el punto. Es decir, el Estado no puede cambiar reglas de juego permanentemente. Pero además, la utilización del Estado, la utilización del aparato del Estado para objetivos políticos impacta negativamente en la calidad de las políticas públicas. Que en definitiva, las políticas públicas están orientadas para aquellos que menos tienen. Y en este sentido, Morales agota su tiempo en alimentar las redes clientelares. Y esta lógica le quita efectividad a las políticas públicas que, como le digo, deberían terminar beneficiando a los sectores que más lo necesitan. Cinco años de Morales en el poder. Y ni una sola reforma en el funcionamiento del sector público. Ni una. Cinco años en el gobierno, en donde solo vemos tres cosas. Burocracia, bolsones y planes. Pregunto, ¿esta es la modernidad anacrónica del señor Morales en pleno siglo XXI? Se lo dejo para que lo piense. Fernanda Col, que está con nosotros. ¿Cómo le va, contadora? Gracias por venir. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo anda? Saludo a toda su audiencia. Bueno, gracias, gracias. Muy atenta. Y estamos preocupados, seguramente, como el conjunto de los argentinos, en este contexto que nos toca hoy atravesar. Comentaba recién que Argentina, lamentablemente, es un país que venía de una recesión profundizada en los últimos años de la gestión de Macri, con un alto endeudamiento que hace poquito tuvimos que terminar, o se tuvo que terminar de arreglar el tema de los bonos, que era la deuda más importante, significativa, que tenía en este momento Argentina. Hoy está en pendiente con el tema del fondo monetario, que es una deuda del 17% del monto global que tiene Argentina en deuda. No es tan significativa, pero para el conjunto y para la sociedad, en la conciencia, siempre que hablamos de fondos monetarios, como que nos preocupa un poco más. Pero bueno, en este contexto nos toca una pandemia, ¿no? Y Argentina toma la decisión, entiendo yo, difícil y complicada, de cerrar la economía en función de que además había que preparar el sistema de salud, que también había sido bastante dejado atrás en la época de la última gestión, y yo creo que eso ha generado un poco la preocupación en ese instante de tomar una medida tan extrema como cerrar la economía, ¿no? Para preparar, como yo decía en un momento, o sea, no nos pueden los estados garantizar la vida, pero sí la salud, y para garantizarnos la salud necesitamos acceder a la salud toda vez que nos enfermamos. Entonces, en este contexto se entendía que esos primeros tiempos había que adaptar todo el sistema de salud para esta nueva pandemia, podríamos no conocida en el mundo, que también al mundo ha contrariado bastante porque casi todos los países tomaron la misma actitud en definitiva, salvo algunos países que son muy conocidos como Estados Unidos y Brasil, que a pesar de eso Brasil devaló hoy a la altura un 35%, o sea que también lo afectó en definitiva. O sea, en este contexto tan complejo se tuvo que priorizar la salud. Hoy estamos atravesando frente a ese panorama, indudablemente, una situación compleja desde lo económico. ¿Y por qué es compleja? Porque lo que acaba de decir usted es un dólar que cada vez parece no tener un techo, las expectativas absolutamente, pensando todo el conjunto, los argentinos tienen una próxima devaluación inmediata, y entonces frente a eso, ¿qué hacemos todos los argentinos? Nos atesoramos los dólares que tenemos, hemos logrado en algún momento, durante cuatro años, recuerden ustedes que hubo y estuvo abierto el sistema de mercado cambiario para cualquiera sin ningún tipo de condiciones, ¿no? Ese fue en su momento que se propuso Macri y lo hizo. Pero yo decía, de algún modo, que esa compra abierta, sin ningún tipo de restricción, de la cual yo estoy de acuerdo porque no deja de estar el mercado, lo que hizo la Argentina fue atesorarlo, pero no en los bancos, lo atesoró en el sistema del colchón, le llamamos nosotros, o en las cajas de seguridad. Y cuando nuestro país adopta el argentino, esa actitud de protección y se entiende, terminamos afectando el conjunto de la economía. Hoy hay, en los dos últimos años, ¿sabes cuántos millones de dólares atesorados por los argentinos? Más de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. ¿Dentro de la Argentina o fuera de la Argentina? Entre Argentina y afuera de la Argentina. En los dos últimos años, ayer pasaba siempre de 50.000 millones de dólares. Argentina es el segundo país de mayor tenencia de dólares en sus habitantes. Después de Estados Unidos, es decir, el dueño de la fábrica de billetes que nos rodean, que tienen problemas como todos, en el marco de este río, pero todos tienen su moneda. Sí. Nadie cuestiona su moneda, nadie cuestiona el real. No. No, no. Por decir un ejemplo. Hemos tenido oportunidad de viajar, vos no vas a ofrecer dólares, te piden reales. Claro. Es decir, vos tenés que ir, cambiar los dólares para tener reales. O sea, no se manejan con dólares brasileños. En cambio, el argentino vio un dólar y lo quiere. Claro. Automáticamente, ¿verdad? Claro. Sí, totalmente. Nosotros, indudablemente, en este contexto tan complejo que tiene Argentina, con el panorama que te acabo de describir, indudablemente, el argentino lo que hace es pensar automáticamente y además humanamente en protegerse. ¿Cómo te protege? Y pensando que guardas algo que es una moneda muy fuerte, como es el dólar para nosotros. Ojo que hay monedas mucho más fuertes, pero en este caso, para nosotros, el dólar se vuelve una obsesión. Y entonces, en este contexto tan complejo de la economía, ¿qué hacemos? Atesoramos automáticamente los dólares. Y en este momento no queremos sacar dólares bajo ningún concepto, aunque nos convenga comprar inmuebles, o aunque nos convenga cambiar el vehículo, porque está mucho más barato. O sea, hay un conjunto de operaciones que podríamos hacerlo, pero que no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque estamos pensando rápidamente que va a venir una devaluación. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese chip del argentino? Que yo decía que no necesita que el mundo lo ayude, se puede ayudar a sí mismo. Obviamente es una cuestión de confianza. Fundamental, pasamos por, lo he escuchado muchas veces hablar a vos, sobre el tema de la confianza. O sea, ¿cómo estableces y cómo reestableces la confianza del argentino en los gobiernos o en los políticos? Indudablemente con reglas claras. O sea, yo necesito que me digas qué querés hacer para yo saber si me conviene hacerlo o no. O sea, es fundamental que nuestros políticos entiendan que necesitamos reglas claras. Entiendo. Necesitamos un contexto de reglas estables. Que no venga un gobierno y te cambie apenas llega otro y te vuelve a cambiar las normativas. Y vos decías, final, ¿en qué quedamos? Entonces, si ese acuerdo, me acuerdo del famoso pacto fiscal que yo en su época creo que me acababa de recibir, estoy hablando hace muchísimo tiempo atrás, en donde el IVA estaba en el 18% y se pasa al 21%, con la condición de que el ingreso bruto, que es un impuesto absolutamente distorsivo para lo que es la actividad productiva, comenzara a desaparecer, o sea, a achicarse cada vez más. Ni lo uno, o sea, aumentó el IVA y el ingreso bruto permaneció ahí, cada vez más caro. Entonces, vos acá facturás un poco más, te cobran un impuesto más caro, pagás una alícuota más cara. Entonces, hay impuestos, y es cierto que Argentina paga muchísimos impuestos y que tal vez el mundo, el primer mundo, paga mucho más, tiene una presión fiscal mucho más elevada. Pero el problema es que en Argentina, vos pagas muchos impuestos y no tenés salud, no tenés una educación, pues tenés que pagarte la información privada si querés tener una buena educación. No tenés seguridad, tenés que pagar si querés tener seguridad. Ya ve, sé, digí, etcétera, como se llaman los mecanismos estos que nos ponen cámaras y todo para controlar de que no nos roben. Es decir, vos pagás muchos impuestos en Argentina, pero el Estado no te devuelve los servicios que se supone básicos y esenciales, como es educación, salud y seguridad. Sí, sí, claro. Entonces, obviamente te desalienta a la informalidad. Y ese es otro de los segundos grandes problemas de Argentina. O sea, no solo acumula los dólares, encima hay una economía informal que hoy está llegando, yo diría, al 50%. A nivel del país dicen un 40%, yo creo que es un poquito más. Entonces, ¿en qué se da la informalidad? Y escuché una frase fantástica el otro día que decía uno que cuando vos prohibís, lo vas a hacer igual pero mal. Entonces, no me prohibas, decime que tengo que hacerlo y hacerlo bien. Porque si me prohibís, lo voy a terminar siendo igual, no sirve. Entiendo, entiendo. Entonces, hoy estamos todos preocupados y enseguida nos atacamos y nos segregamos, ¿no? Si estamos de un lado o estás del otro. Parece que en extremos, ¿no? Que no podemos conciliar el argentino, el que sale a protesta porque quiere libertad y el que sale a protesta porque no entiende que... Todos parecemos contrariados y enfrentados constantemente y la verdad que no nos ayuda como país. Usted sabe que hoy, a propósito de estos temas, hablaba con un empresario y me dice, ¿te diste cuenta que la pandemia ha venido a resolver un problema serio en la provincia de Jujuy? Que es el tema de, digamos, de que muchos jujuyentes hoy están viviendo con, gracias a Dios, con el IFE y muchas empresas están subsistiendo gracias al ATP. Es al revés. Bueno, yo te digo, Alejandro, si el contexto de querer salir... ¿Usted cree que sin pandemia estaríamos peor? Si queremos salir de esta situación hoy en donde a todos los argentinos nos preocupa la economía y tenemos mala expectativa de la economía, el Estado tiene que regularizar, primero, ese famoso enorme déficit fiscal que tiene en este momento por salir a dar IFE, a contener, obviamente, a sectores muy desprotegidos, con la IFE, a las empresas porque no trabajan, no pueden trabajar normalmente con ATP, son ayudas que han dado a las empresas y no a todas, pero han llegado con lo que han tenido en batería para una economía como la nuestra, pobres. Si quieren solucionar la raíz de esta cuestión hoy donde estamos, indudablemente es la expectativa de disminuir el déficit fiscal. Y ustedes fíjense que el Estado Nacional está intentando reducir todos estos subsidios, de algún modo son subsidios, porque no tiene ya la capacidad para seguir emitiendo del nivel que emite si es que esto termine mal. Entonces, si Cucuy no entiende y no se adelanta a esa expectativa de que a nivel nacional no puede seguir el Estado emitiendo de la manera que emite, la verdad que también vamos a terminar bastante mal. Ahora, ¿usted ve en este sentido, contadora, ¿usted ve algún debate, algún estado deliberativo? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con la gente que de un día por el otro va a dejar correr el IFE? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Y yo soy una de las que se resiste al tema de los subsidios y por ahí he recibido críticas respecto al tema de planes sociales. Yo creo que lo que hay que trabajar de fondo siempre es en la cuestión de generar trabajo. Pero para generar trabajo necesitas fundamentalmente capitalizar al país, digamos, necesitas crear capital. Y Jujuy también necesita capitalizar. ¿Qué quiere decir esto? Hay casi un 80% del empleo, Alejandro, que está volcado al servicio. Las economías de servicio. ¿Por qué servicio? Ya me dice transporte, turismo. Sí. Y muy poco al capital. Es decir, nuestras economías, sobre todo Jujuy, no han crecido en lo que es el aspecto de lo que se llama crear factores productivos que generen más bienes. Sí. Eso es el capital, no es capital plata. Es capital e inversión. Sí. Entonces, si nuestra decisión, yo decía hace un momento, ¿cuál es el objetivo a largo plazo que aspiran las economías en el mundo? A crecer. Y eso cuando vos hablás de crecer, es crecer en todo sentido, en todos los factores productivos. En capital, en trabajo, en recursos naturales, en inversión. ¿Sí? Crecer. Tecnología. Es estabilizar la economía. Cuando hablamos de estabilizar, hablamos de estabilización de precios y de empleo. Hoy tenemos una variable muy afectada a la economía, que es el empleo. Por este cierre, cada vez menor, pero cierre en definitiva de la economía. Entonces, necesitamos generar nuevamente empleo. Y yo te decía hace un momento, ¿cómo hacemos para generar empleo? Primero, decirle, restablecer primero la actividad productiva. No me digan anticuarentera. Restablecer la actividad productiva con los factores humanos menos expuestos a este virus. Sabemos que estamos en pandemia. ¿Sí? Pero vos vas a querer comprar algo y no conseguís. Un simple foquito de algo que se te rompe y que lo compraste hace 3 años. No podés cambiarlo, porque no hay ropa de mujer. Quisimos regalar algo para ir a la madre y no conseguís determinados talles de ciertas cosas porque no llegaron o no dan a tiempo a producir. Sí. Entonces, vos necesitás restablecer primero la actividad productiva para que se normalice la estabilidad del empleo. O sea, si yo estoy todo el día pensando que voy a perder el empleo o gasto, Alejandro, o gasto lo que necesito y si no, trato de comprar dólares en cualquier mercado que encuentre, que me permita, para proteger. Porque no sé qué me va a pasar. Entonces, si no restablecemos la oferta, le damos estabilidad a la demanda para que siga consumiendo por ahora el consumo fundamental, tres variables importantes en la economía. Consumo, inversión, exportaciones. Hoy, la más rápida de actuar es consumo. Todo el mundo espera una devaluación. Te dicen los economistas que dan en el gobierno que no va a haber devaluación. ¿Y por qué las sostienen? Porque en este contexto de inflación, la verdad que es altamente explosivo para la economía. Entonces, si da certidumbre a la oferta y a la demanda, tal vez nos rebotemos como los países del primer mundo en la famosa recorta que le llamo yo. Pero te va a permitir por lo menos empezar a estabilizar la economía. que es lo que necesitamos en este momento. Contador, hay dos ítems, a ver si me ayuda a que encontremos una respuesta lógica. Hay dos ítems que son fundamentales en la economía argentina. El rol de las pymes por su capacidad de generación de empleo y el tema de las economías regionales. ¿Puede ser posible que no haya un plan para ninguno de estos dos segmentos? Yo creo que deberían actuar, cuando hablamos de economías regionales, lo ideal siempre es actuar en bloque, ¿no? Claro. O sea, el noroeste cada uno tiene, cada provincia tiene su producción en la que se destaca. Yo creo que si nos pusiéramos de acuerdo como bloque podríamos aprovechar de lo que tanto han hablado ustedes, lo que es el corredor bioceánico que tiene Jujuy que es fundamental y también lo tiene Salta, pero que no es hoy ampliamente utilizado por ninguna de nuestras provincias. Pero permítame, permítame, ¿le falta pensamiento estratégico a los dirigentes? Lo que le falta es decir el objetivo al que aspiran las economías. Si vos pensás cuáles son los grandes objetivos de la economía, los instrumentos que podemos o no estar de acuerdo, los medios por los que llegamos a esos objetivos, puede ser que no estemos de acuerdo, pero si vamos a llegar ahí está bueno saber hacia dónde queremos llegar. Cuando nos falta ese pensamiento estratégico que usted le llama que es un planeamiento, es simplemente saber eso, cuáles son los objetivos que pretendemos a la economía. Si usted dice el gobierno quiere IFE, quiere ATP, indudablemente estamos pensando que no queremos crecer, queremos estancarnos, entonces la verdad que no da lugar a que inviertamos. Le hago una pregunta que de alguna manera conecta un poquito con lo que estamos hablando. El mensaje del pueblo de Bolivia eligiendo el presidente al ex ministro de Economía del señor Morales, es un mensaje hacia dónde debemos ir, es decir, se ha priorizado la economía o supuesto o eventual éxito económico de la gestión del señor Morales. El señor Morales tuvo, dicen que es su ex ministro de Economía y que ha sido estratégico a la hora de haber logrado en Bolivia un crecimiento importantísimo. Bolivia, indudablemente para el conjunto es como que los desmerecemos, pero en realidad yo que tuve la oportunidad de estar en Bolivia la verdad que han crecido tremendamente. y ha generado también en el sentido digamos social crecimiento desde el aspecto social de equidad que es la otra tercera pata de la distribución de los grandes objetivos. Bolivia creció muchísimo también desde lo social. Yo creo que eso es lo que primó en la conciencia de la gente a la hora de decidir y ahí sí voy a reflejar siempre las palabras del general Perón que yo me río cuando la leo porque digo definitivamente era una estratega es decir todo pasa por el bolsillo a la larga. Es el órgano más sensible decía el general Perón yo creo que en ese aspecto tiene razón parezco muy política pero en realidad el conjunto de la sociedad quiere estar mejor vivir pero mejor. Ahora si vamos a vivir siempre teniendo miedo del contexto indudablemente no vamos a poder crecer. Yo creo que Bolivia lo que ha hecho es eso exactamente darle prioridad a lo que ya venían haciendo en un contexto hoy que también les toca la pandemia pero bastante mucho más estable obviamente porque tenía una economía bastante mucho más sana en la que tenía Argentina y eso ha generado que el boliviano vuelva a lo que ya conocen y le fue bien en este aspecto. Bueno dígame qué medidas se debería tomar de inmediato para que esto no se complique aún más. Bueno una medida que hoy yo creo que las medidas que ha ido adoptando el gobierno nacional han sido buenas pero han sido livianas bajó tres puntos en su momento a la retención y se hubo que haber sido un poquito más agresivo por ejemplo hoy sube las tasas de interés para tratar de controlar un dólar que cada vez vuela más es muy poco el 1% no alcanza yo creo que de lo que ya hemos perdido en este contexto porque la economía cayó casi un 16% en Argentina es una barbaridad de tanto lo que hemos perdido que en verdad que tomar este tipo de medidas que alienten hoy a la actividad productiva o al empresariado no está mal si es un poco más agresivo ya perdido por perdido qué más podemos hacer ¿no? Es peor es devaluar en este momento porque no estamos en condiciones de devaluar no está nuestro país socialmente en condiciones de devaluar entonces yo creo que por un lado ir reabriendo la economía con todos los parámetros de cuidados que haya que tener ya sabemos cuáles son los protocolos la distancia el uso de los barricos ya lo sabemos vos vas a un lugar a un comercio comprar y auto antes que entrés alejarnos te llenan de alcohol ¿o no? Sí, claro no nos dejan ni siquiera acercarnos en distancia si hay uno no entra el otro entonces yo creo que si hemos aprendido ya y tienen que confiar en nosotros individualmente qué es lo que no podemos y qué es lo que sí podemos hacer ahora los vulnerables deberán seguir cuidándose porque son los que están obviamente que no sabemos cómo ayudarlos en este momento si no hay una vacuna pero el conjunto de la mayoría sí puede hacerlo y lo puede hacer bien entonces yo diría que la política tiene que aprender a confiar en nosotros de cómo nos vamos a comportar pero hoy seguir en esta actitud diríamos de paralización de la economía no nos ayuda porque somos un país lamentablemente muy afectado con toda la herencia que hemos tenido cualquiera sea digamos con las herencias que tenemos hoy necesitamos reabrir paulatinamente la economía restablecer la oferta restablecer la demanda con todos los cuidados posibles pero abrir esto no va a ser un proceso haciendo las cosas bien no va a ser un proceso inmediato no vamos a esperar el rebote que han tenido en su momento la devaluación de la época de la salida de la convertibilidad que eso fue pasamos de 1 a 4 en ese momento del dólar ¿se acuerdan? 1 ¿se acuerdan? y fue un rebote inmediato en la economía inmediatamente lo que sucede es que hoy en un proceso devaluatorio con esta alta inflación lamentablemente generaría una eclosión social lo cual indudablemente este gobierno que se entiende no va por ese camino estoy segura que no tomaría esta medida gracias por venir espero que se haya entendido gracias muchas gracias muy amable gracias por venir bueno ahí está la diputada perdón la contadora Fernanda Fernanda Colque con nosotros aquí en nuestros estudios que tenga una gran tarde chao chau 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 Gracias por ver el video.